Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cities Skyland de la ciudad en el desierto ya capítulo número 37 y bueno estamos acá en nuestro aeropuerto internacional aeropuerto que ya habíamos terminado de construir en el capítulo anterior que sinceramente nos quedó bueno me quedó muy bonito la verdad ya tiene sus dos pistas de aterrizaje en dos entradas esta es la entrada principal la entrada secundaria si lo queremos llamar de esa manera y obviamente zonas dedicadas para vuelos específicos como por ejemplo vuelos pequeños si no queremos decir así vuelos para aviones ya de fuselaje medio y obviamente los aviones para fuselaje ya mayor pues no como pueden ser estos enormes aviones de acá como ellos pues no entonces que es lo que vamos a hacer en el capítulo anterior bueno en este capítulo actual lo que vamos a hacer es primero voy a completar las líneas de de metro y después ya estaríamos pasando lo que sería la zona de montaña ya que ahí voy a hacer algo que luego les voy a comentar así que primero lo primero como sabrán en el capítulo anterior habíamos puesto esta esta estación de metro con plaza que tiene la capacidad de no sé cuántas líneas más poder a ver tiene a ver tres ya tiene para cuatro ya así que lo que voy a hacer ahorita es poner todas las líneas posibles que en este caso es que en este caso es este de acá que va a venir aquí pero además de eso voy a poner la pausa y voy a quitar esto de acá porque esto va a seguir de frente y de acá se va a meter esto aquí y esto acá ahora sí le pongo el play listo y esto va a venir hasta este punto a ver de acá voy a eliminar un poco esto ahora el tema es de que como saben acá tenemos dos de estas cosas así que podríamos incluso crear como otra línea que venga desde este punto hasta acá no que tenga conexión con esta de aquí voy a poner esto acá y de acá de frente listo con eso ya tendríamos dos líneas ahí para que puedan seguir de frente y esto esto vendría hasta acá hasta incluso claro porque ya tendríamos esto ya porque no todo vamos a utilizar bien ahora acá me dice de que esto no está conectado y será porque a ver ah será porque como lo pasó en la otra vez de que por alguna extraña razón no permitía conectar eso es lo raro no sé por qué en ocasiones sí permite y en otras ocasiones no no permite a ver ahora sí ahora sí pues a ver déjame quitar esto y de acá vamos a llevar esto hasta acá ya y acá vamos a poner una estación perfecto pero además de eso esta línea que ya tengo acá que es la línea a ver qué líneas tengo porque acá tengo como dos líneas vamos a ver qué líneas tenemos ya tenemos una línea ya este lo voy a cambiar de color le voy a poner un rojo creo que no tenemos rojo ya un celeste celeste listo a ver esta línea de acá a dónde va a ver la celeste ya la celeste es la que viene de la zona la que va a la zona industrial ¿no? entonces la celeste no podría hacer ese recorrido entonces la roja es la que tendría que continuar a ver dónde está esto de acá agarramos esto y lo traemos hasta a ver dónde está el aeropuerto aeropuerto y dónde se metió el aeropuerto acá está ya lo vamos a traer hasta aquí voy a quitar eso ya eso vendría hasta ahí y acá voy a crear otra línea que vendría hasta claro porque esto tendría que venir aquí o acá o podría continuar con este de acá una línea que venga de aquí de frente hasta allá ya ok de acá vamos a poner una parada otra parada y acá igual vamos a poner esto acá listo ya está ahora la línea que está aquí vamos a agarrar esto y va a venir de frente hasta hasta para no poner mucho muchas estaciones en un solo lugar voy a poner esto así venimos acá esto va a venir hasta aquí va a venir hasta acá también aunque acá ya tienen tres líneas así que sería demasiado vendrían de frente a esa zona hotelera después acá también van a parar y a ver acá tenemos claro vendrían a esta zona de acá o la de acá claro la de ahí sería mejor vendrían hasta acá y hasta aquí y luego regresarían acá vendrían a donde está acá al medio y y y a esta zona también acá no vendrían acá a esta estación y por último aquí pero esto lo voy a poner con otro que va a ser el tren del metro del aeropuerto y este le voy a poner un color púrpura ya está bien líneas conectadas solamente faltarían las líneas las de autobús que podrían ser a ver ya carretera como tal no tenemos ahorita o sea si tenemos para conectar con este punto de aquí ya tendríamos dos puntos uno que viniese desde este este lugar y otro desde acá ya vamos a empezar desde aquí acá tenemos para poner paradas vamos a poner una parada acá esto aquí y hasta acá vamos a poner esta línea voy a poner con el articulado y lo voy a poner de un color gris ya está esa va a ser la primera línea ya voy a sacar esto listo ok ya estaría con eso entonces el aeropuerto ya conectado el aeropuerto nacional bueno va a seguir ahí nomás y por lo que estoy viendo nos están tocando bastante zonas residenciales ahora como ustedes sabrán los desastres siempre están en cualquier parte entonces acá justo hemos tenido un desastre como pueden ver los árboles se han consumido poco a poco van a regresar pero poco a poco va a ser eso ajá y por aquí de acá nuestra universidad también ha sido consumida por un desastre entonces vamos a reparar los edificios que ya están y a la vez para poder tener una mayor respuesta en este sentido voy a construir otro otro de estas unidades de emergencia que va a estar justo a este lado voy a dejar dos ahí ajá y también voy a poner como se llama esto otro de los helicópteros que va a estar justo a este lado esta va a ser como la zona así de emergencia ajá esa zona que a la vez se va a conectar con esta parte quiero ver si está bien sí ajá entonces esto va a continuar hasta acá a ver esto va a venir con tres esto hasta acá esto va a venir voy a quitar la guía para vías ya estoy ya estoy comenzando a ver ahí las primeras los primeros vehículos acá y esto hasta aquí y acá también otros tres y esto acá y aquí también chicos comentarles de que el día estos videos que estoy haciendo como por temas de tiempo los estoy grabando en días que puedo hacerlo pues o sea no son videos como eran antes por ejemplo estos videos se suben los lunes miércoles y viernes entonces lo normal era de que yo los hacía esos mismos días pero ahora con el tema de las clases tengo que grabarlos en días atrás para poder subirlos así que eso ya está acá este lugar de aquí van a ser casitas ecológicas toda esta zona de aquí ya esta zona de acá ahora lo que estoy viendo como parques solamente tenemos un parque de diversiones pero no tenemos lo que es un zoológico la reserva natural eso es lo que también quería comentarles de que también lo voy a hacer el día de hoy pero como zoológico no tenemos uno así que voy a también buscar un un lugar para poder colocarlo así que a ver por acá vamos a empezar primero voy a comenzar por este lado vamos a poner casitas acá no comercio comercio ahí y acá casas a ver acá vamos a ampliar esto hasta aquí esto acá y esto igual de momento la autopista esta que hemos construido no se está atorando o sea no hay mucho embotellamiento eso me alegra la verdad eso me alegra a ver casas ahí van a ir construyéndose de momento vamos a pasarnos al tema del de nuestro parque que eso estaba justo acá arriba así que ya voy a colocar la entrada pero antes quisiera ver el espacio que teníamos ya es todo esto de acá voy a ampliarlo un poco aquí y ya está a ver reserva natural ¿no? sí esta es la entrada principal si no me equivoco y esta es la entrada principal pero pequeña ya vamos a poner esta de acá pero no podemos porque esto no tiene para conseguir así que a ver vamos a cambiarlo por esto de acá listo parque ya está listo a ver pero antes quiero ver que todo esto esté planito ya saben que a mí me gusta todo lo planito en el buen sentido claro pues ¿no? eso ya se supone ya esto va a venir hasta acá ok vamos a colocar los servicios aquí por ejemplo ya todo esto así ya y esto viene acá acá si es posible tenemos la posibilidad de crear una zona así con turbinas ya está a ver vamos a colocar ya las primeras instalaciones esta que cosa es sendero con para la nuestra sendero con decoración ya la decoración me gusta así que eso va a venir aquí que edificios ya nos dan esta es una hoguera tiendas ya vamos a hacer zonas así un poco pequeñas pequeñas vamos a agarrar tres de acá con tres ya primera vela hasta el lado la otra acá y una aquí primero voy a comenzar con este lado de acá pero antes voy a colocarle el sendero bueno el cercado mejor dicho voy a desactivar esto ok ya está ahí el sendero quito esto ya está a ver vamos a poner aquí 8 y acá 8 esta que cosa es la hoguera 2 ya me gusta esta hoguera acá vamos a poner estas tiendas y aquí vamos a poner estas de aquí más pequeñas y vamos a poner algunas tiendas medianas a este lado y unas hogueras decorativas por esta parte de aquí a ver cuánto ahí tenemos a ver decorativa la de el entretenimiento es más que suficiente solamente nos faltaría los visitantes ya para hacerlo interesante acá creo que tenemos una línea de teleférico que justo si lo vemos viene recto hasta acá bien entonces vamos a línea de teleférico la que tendría que venir claro acá tendríamos que hacer ah no ya está puesto ya perfecto entonces esta sería como la terminal a ver vamos a agarrar donde está acá ya pero acá me estaría llevando algunas casas bien vamos a subir esto pero tampoco tanto a ver vamos a ver uno ya ahí está bien claro a ver vamos antes quiero quitar estos árboles ya ahora sí aún así igual bien ya esto de acá lo voy a subir a ver si me permite a ver vamos a eliminar esto mejor ahí está esa sí es otra cosa ya ahora vamos vamos a quitar estos árboles que se han metido ahora sí play listo nueva ruta hasta acá a ver esto ya está listo entonces solamente hay que esperar acá nomás que lleguen los visitantes pero de todas maneras se va a poner otra línea de bus por ejemplo vamos a ver ya la línea para que puedan venir aquí tendría que pasar por todo este lugar así que vamos a poner una línea que parta desde este lugar va a tener una parada aquí va a tener una parada acá en cada rotonda va a tener una parada y llegaría justo hasta acá tendría otra parada aquí otra parada acá una acá y ya estaría regresando aquí vamos a cambiarle a este vamos a ponerle ya con un bus diferente podríamos ponerle con este y le vamos a poner marroncito ya está listo línea funcionando y parque también vamos a ponerle también algunas políticas como por ejemplo campaña publicitaria para que puedan venir rápido y a ver celebración turno nocturno mola mucho más los edificios del parque de atracciones se mantienen muy bien por lo que son todavía más divertidos multa por fuegos artificiales ética animal ya eso no va aquí porque no es un zoológico pero ahí está bien ahí estoy comenzando a ver bueno eso es un carro de policía bueno cero visitantes aún nadie llega bueno poco a poco van a llegar acá también vamos a construir casas acá tenemos que construir algunas casitas más por ejemplo aquí 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 tienen servicios esto esto aquí ya está a ver piden zona comercial vamos a ponerla en esta zona de acá se acuerdan que esto lo habíamos dejado así al olvido pero ahora vamos a tener que también trabajar aquí a ver dónde está esto ya ya acá esto tendría que venir vamos a activar la guía por acá zonas comerciales acá no hay distrito así ya esto va a venir solamente hasta acá y acá vamos a construir también algunas casitas en esa zona y esto vendría hasta acá tienen colegio ¿no? colegio a ver ya a ver vamos a ponerles acá una estación de bomberos una comisaría y obviamente una clínica porque no tienen la clínica aquí listo con eso les ayudará a subir de nivel si es que lo necesitan aunque en todo este tiempo que han estado aquí han estado subiendo por ejemplo hay casas ya en el nivel 4 casas en el nivel 3 ¿no? entonces está bien sí está bien está bien y como va el parque solamente le faltan visitantes y ya tendría 5 estrellas acá tienen línea de autobús dos líneas incluso tienen y el ferro más que todo pero solamente mueve 5 personas a ver cómo va nuestra academia ¿dónde está? a ver bien según esto le falta estudiantes a ver políticas horas académicas creo que incluso lo que podríamos ponerle sería lo que es el tema de los deportes por ejemplo ya tenemos una cancha de la cancha de béisbol podríamos ponerle un campo de acretismo voy a ponerlo acá vamos aquí vamos a ponerles en tres entrenadores vamos a cambiar esto de acá a ver me gusta el león vamos a ponerlo pero con a ver si lo ponemos blanquito así lo vamos a dejar obras académicas vamos a poner música y en política que dice que educación universal independientemente de la respuesta del campo los estudiantes no pagan ninguna tarifa de matrícula no si no tenemos eso entonces no tendríamos ganancias almuerzos atención médica al estudiante atención médica carita de cargo del campo la salud el coste de mantenimiento del campo es aumentos en 5 por el estudiante campaña publicitaria patrocinios el equipo universitario se ha hecho famoso los negocios locales se ofrecen la patrocinia ya eso me gusta hasta incluso en el otro también podríamos poner eso realmente de clubes visionados ya vamos a poner eso entonces a ver acá acontece el siguiente partido el 1 del 9 del 2005 estamos ahí nomás estamos a 3 meses y vamos a esperar nomás y con esto deberían subir aunque sea un poco los estudiantes o están bajando 1565 bueno poco a poco van a ir subiendo lo que si nos están pidiendo es zona comercial bastante o sea eso es lo que yo no entiendo o sea me pides zona comercial pero luego te quejas de que no hay trabajadores o sea que es lo que al final quieres vamos a quitar dos tres de estos a ver que dice faltan muchos trabajadores ciudadanos podrían abandonar el edificio establece más zonas residenciales para atraer a más trabajadores claro ya está establecido a ver vamos a establecerte acá también entonces vamos a sacar ya supongo que con eso ya como dice establecer 7 de energía nada más la electricidad también les está jugando en contra ahora poner un zoológico aquí tú crees que sería bonito a ver si me lo pregunto acá podríamos poner un zoológico y además como está cerca al río hay una atracción que tiene esa posibilidad bien entonces vamos a poner el zoológico justo acá y si es posible otro zoológico podría ir por otra parte no necesariamente ahí ya vamos entonces a definir este distrito como parque bueno zona mejor dicho vamos a irnos un poquito también al río todo esto va a ser el zoológico y además aprovechando que la zona tolera está acá justo acá atrás ahora estoy viendo que se están quejando de los muertos pero no tenemos cementerios justo en esta zona de aquí vamos a colocar un cementerio acá ¿dónde hay un incendio? estoy viendo bastantes vehículos digo helicópteros debe haber un incendio cerca que raro bueno ya con eso ya debería funcionar así que vamos a colocar acá la entrada zoológico a ver esta es la entrada principal del zoo la voy a poner justo acá pero antes voy a definir las zonas secundarias ya tienes una entrada principal una entrada aquí y otra entrada justo acá bien vamos a definir el perímetro esto va a venir hasta aquí este se va un poco torcido esto va a llegar hasta acá listo esto va a venir justo hasta acá y esto vendría más o menos de acá hasta aquí listo a ver siguen incrementándose las zonas comerciales por ejemplo las nuevas que han aparecido no se están quejando las que han estado ya desde el inicio se han quejado no se están quejando que raro a ver cómo va esta plaza la verdad que siempre me ha gustado ver cómo funciona esto con la llegada de los trenes y todo bueno de momento no se ve nada vamos a esperar entonces que que se haga más de día y ahí lo podremos ver ahora acá hay una pequeña zona que podríamos aprovechar para las zonas comerciales esta zona de aquí y esta de acá a ver vamos a colocar ya las entradas a ver parque ya esto va a venir así vamos a poner cuatro a ver vamos a agrandar esto con un diez cuatro acá listo a ver de momento que nos dan a ver esto cuánto tiene diez ok diez y diez quiero ver que todo esto esté vamos a poner esto así vamos a incrementar un poco la intensidad y esto estaría ahí está listo ok a ver vamos a poner esto a la misma altura que lo que está acá ya está y ver qué atracciones nos dan de momento de atracciones nos han dado el pabellón de renos y alces pajar la pajarera y el pabellón de antílopes ya vamos a poner esto de acá por aquí a ver si me permite ponerlo bien vamos a dejarlo por acá y esto de aquí es el pabellón de antílopes esto vamos a ponerlo por aquí así incluso podríamos poner más pabellones de antílopes vamos a poner dos vamos a poner uno acá y el otro justo al lado y ahora solamente faltaría poner el caminito que vendría de acá eso tiene cuatro también y ahí está solamente faltaría agua en esta zona y ya estaría arrancando bueno chicos hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy ya tenemos el principio de ya algunas atracciones del zoológico y en el siguiente episodio vamos a seguir decorándolo además de obviamente subir el nivel de nuestra zona de reserva natural que de momento solamente tiene 210 visitantes que ya poco a poco va a ir subiendo ok chicos así que los dejo con la imagen de acá de nuestra ciudad chicos cuídense y nos vemos adiós